Este fin de semana, en nuestra recorrida habitual por la planta alta de Hiper Wally, nos detenemos en la sección de muebles para ofrecerles opciones de estilos modernos, como esta mesa de vidrio templado extensible de unos 60 a 2 metros, cuya base ostenta estructura de madera maciza laqueada y cromados. Las sillas tapizadas en ecocuero se ofrecen como opcionales para este u otros estilos. Las alternativas a la hora de la deco son variadas, para esta ocasión solamente fanales de vidrios espejados. Para ambientes reducidos nada mejor que una mesa redonda, la que le mostramos es de 1.40 con tapa de vidrio templado. Las sillas son las típicas de estilo escandinavo, de patas finas y cruzadas, con cuerpo entero blanco y cómodo a respaldar. La deco sugerida es de cerámica artística en color uva. En imágenes, otra mesa rectangular con tapa de vidrio templado extensible de unos 50 a 2 metros, con estructuras cromadas. Seis sillas tapizadas en ecocuero blanco acompañan como opcionales de esta propuesta muy moderna, al igual que los potilles de cerámica artística con acabados de plata y peltre. Se adosa a esta vista un mueble biblioteca que admite opciones de decoración clásicas o vanguardistas, barrocas o minimalistas. La propuesta de este fin de semana incluye también esta magnífica mesa con tapa de vidrio templado de 2 metros por 90 centímetros, cuya base es una escultura con diseño de autor de madera y cromados que se lleva a todos los aplausos. Las sillas de respaldos altos están tapizadas en ecocuero con capitoné. En imágenes la mesa ratona de idéntico diseño que admite como deco copones de vidrio espejado. Se incluyen como opcionales las sillas transparentes con apoyabrazos de policarbonato, ideales para ambientes modernos o minimalistas. Se completa el ambiente con un juego de living de cuatro piezas con estructuras de madera tapizadas en ecocuero con almohadones de chenil en tonalidad gris melange. Sillón grande de dos cuerpos generosos, un sillón individual, diván y una mesa de apoyo. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de Tarjeta Nevada, tres cuotas todos los días.